Por ahora nos vamos con nuestro Ojo de la Noche en Medellín, que hizo un recorrido también por diferentes pueblos del sur del área metropolitana para contarnos lo que pasa. Se llenaron de figuras, de luces, atraen ya los visitantes durante esta época de Navidad. Carolina Zuluaga, ¿qué se encontró en ese recorrido? Muy buenos días, Mónica. Nos encontramos con árboles, flores y figuras de gran tamaño que buscan atraer a propios y visitantes a conmemorar esta época de la Navidad. Este año los alumbrados regresaron al río Medellín con figuras en gran dimensión que rinden homenaje a las tradiciones paisas en Navidad. Los túneles de luces y las figuras del pesebre hacen parte del espectáculo que año a año atrae a cientos de visitantes a la capital de la montaña. Es algo pues inexplicable porque hacía ya cinco años no habían alumbrados acá en Medellín y en el río. De verdad que se esmeraron mucho y me imagino que le dieron trabajo a muchísima gente porque los arreglos están preciosos. El municipio de Sabaneta también llenó sus calles de luces y colores con golosinas de gran tamaño, casas de chocolate, abanicos y túneles donde se reúnen las familias a disfrutar de la Navidad. Tantos recuerdos bonitos que tenemos de este pueblo, de este lugar tan hermoso que tenemos los antioqueños para invitarlos a todos. En Envigado, los árboles, las flores, las esferas y los arcos son los encargados de llenar las calles de luz durante la época decembrina. Mientras que en Itagüí, un árbol de Navidad gigante rodeado de figuras invita a propios y visitantes a compartir y vivir las fiestas en paz. Recordemos que estos alumbrados estarán encendidos entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche en los diferentes municipios del área metropolitana. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.